Si anda buscando muebles, vengase aquí a Molerías Bless, aquí le tenemos los mejores precios. Si le duele la rodilla, la rabadilla, aquí le tenemos la mejor medicina, el CBD, mire, vengase. Si anda buscando Vantage, aquí le tenemos en el puesto 629, le tenemos los Vantage. Si anda buscando quien le haga los Sainz para su casa, vengase, aquí tenemos también los Sainz, en calle 6 hay de todo, vengase. Llegó Superman con los super precios. Come on Astros, let's go today. Customize your hat over here with my friend. Hey, my friend. ¿Quiere costumize your hat over here? Aquí tenemos las camisas, también se las costumize aquí. Anda buscando ropa usada aquí en calle 6, también hay ropa usada para el trabajo, mire, vengase. Le tenemos plantas también aquí, mire, vengase. Anda buscando plantas, aquí también hay plantas. Hey, my friend. How are you today? If you're looking for medicine, we have medicine over here. And 6, Superman with a super prize, come on. Feel free. We have a good prize today. Ask me. Tell the Superman, send to you and we give it a good prize today. ¿Cómo anda mi Juan? Vengase aquí con Juan, mire, le tienen las mejores camisas, vengase. Si le dice quién le dijo, digan que dijo Superman, que le iba a dar descuento. Vengase, aquí también mire, la marcaría mexicana, mire, vengase. Siéntase, siéntase el culo de sus raíces, mire. Vengase, siéntase Rodús de sus raíces. Siéntase, siéntase. No, Superman vuela. Superman vuela. Ni pedo, se cae, mucho menos a mi bueno. Vengase, nada más, mire, aquí le tenemos las mejores artesanías de México, aquí con mi compa del mero Michoacán, mire, vengase. Que no está cuiche, dicen, si está cuiche, vengase. Aquí con mi camarada, vengase, vengase, que si está cuiche, que no está cuiche, si está, hombre, aquí con mi camarada. Buenos precios, va. Buenos precios siempre, todo acá ocho días. Ahí está, cada ocho días, aquí estamos siempre presentes, soportando a los vendedores de las tres billes de marcar. Llegó Superman con los super precios, aquí con mi camarada de México. También le vamos a hacer propaganda aquí a esta muchacha, mire, vengase, anda buscando camisetas sport. We have sport t-shirt, come on, Astros. Feel free, feel proud of your team. Let's go, come on. Superman with the super prizes, el tres billes free market over here. Ask for the super prize over here. Tell it to Superman, send to you. Mande, dígale que lo mandó Superman y le va a dar buen descuento. Aquí en calle 6 también y en calle 5 también le va a dar descuento. Vengase, muchacho. Miren, compre sus plantas también. Ya no hay calor, ahora sí ya no tenga miedo. Tenga amigos. Vengase, amigos. Miren, aquí en calle 5 también hay de todo. En calle 5 también va a encontrar juguetes, ropa nueva, usada, peluches, peluchines, monitos. Aquí en calle 5 también hay, miren, diversión. En calle 5 y en calle 6 hay de todo también. Aquí vengase mi gente, ya se está poniendo a poner lleno esto. Ya se está poniendo mi gente, anda ya bien armada con los Astros. Los Astros van a ganar ahora. Digo que los Astros van a ganar un 5 a 3, vamos a ganar ahora. Para no hacerlo muy de emoción. 5 a 3, we have to win today, Astros. Vengase mi amigo. Pero vengase también con Mari. Miren, Mari tiene aquí los mejores. Mari tiene aquí también buena mercadería. Miren, vengase para los niños, para las niñas que les gusta todo este tipo de cositas. Vengase aquí con Mari también. Vengase aquí, le vamos a dar buenos precios. Si le dicen quién lo mandó, dígale que lo mandó Superman. Porque Superman llegó aquí con los super precios. Superman llegó aquí con los super fries a calle 6. Recuerde comprar su costume, ya viene Halloween. Así que vengase aquí calle 6. Miren, esto ya se está poniendo lleno. Aquí se está poniendo bueno. Esto ya se está poniendo de maravilla. Vengase, parcero, vengase. Si ya nomás le cabecella y quiere que sea corriendo, vengase con el parcero. Miren, aquí tiene el mejor aceitito donde le va a levantar todo. Le levanta el ánimo y todo. ¿Cuál es lo que le levanta el ánimo y todo, parcero? El medio asiático es guince. Tenemos nuestra crema con aceite de marihuana. Es que dice que le levanta todo al cherequeque. Tengo una crema que no es caliente, una crema que te la puedes aplicar, te puedes bañar, te puedes mojar, no pasa nada. Lo único que puede pasar es quitarte ese terrible dolor de rodillas, dolor de espada, ya no sufra más. Y te para el chile. Bueno, si ya siente que nomás le cabecella y no corre, aquí vengase con el CBD, dice que le para el chile. Ya si no se le para es porque ya no valió madre, pero aquí el parcero dice que vende el mejor aceitito. ¿Cómo se utiliza esto, parcero? Se toma seis o siete gotas debajo de la lengua, todos los días en la mañana y con eso su cuerpo empieza naturalmente a que le circule la sangre y aparte de eso se le para el chile, le pone bien tieso el chile. Hoy mamá, hoy nomás chiquita para que no sufra ahí diciendo que ya no se le para guay, aquí tenemos el CBD. Venga primo, no se sienta avergonzado, si también de joven también se le para uno, no se me hagan que yo soy joven. Y a veces también el cherequeque, nomás cabecella, quiere que le salga corriendo aquí el cherequeque, vengase con el parcero. Bueno parcero, hablando de esto parcero, esto está a base de qué? Este es el chancapiedra, ese es para si tienes piedras en los riñones, tienes, puse las gástricas, o tienes hígado graso o el hígado con cirrosis, eso es especialmente para eso, te ayuda a botar las piedras de los riñones, también te ayuda al hígado graso, también te ayuda para la gastritis, es chancapiedra. O sea que tiene varios. Son seis gotas debajo de la lengua también, eso sí. Tiene varios, tiene varios. Claro que sí mi hermano. Tiene varias funciones, miren. ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Este, el precio real es $124.99, pues yo lo tengo en especial, 50% de descuento, o sea $60. Uy, qué cachadón. Para que se venga aquí para el 3.000. Véngase a Trader Billings aquí con el parcero, ¿dónde está este parcero? ¿Qué es el número aquí? Local 627, 3.000. Local 627, 3.000. Local 627, 3.000. Y aquí le vamos a dar el mejor precio que en otro lado, que en otro lado, pero también el parcero, no solo se lo ofrece, miren, aquí le ofrece todo tipo de variedad del parcero. Claro que sí, tengo de todo. Ahí está parcero. Entonces mire, véngase, échame una grabada. Véngase aquí con el parcero, aquí, ¿a qué puesto, parcero? 627, local 627. 627 porque llegó Superman con los superprecios a calle 6 este día domingo. Vamos a estar dando buenos precios porque los astros van a ganar. Exactamente. Así que traiga su camisa de los astros y el parcero le está dando, dice que es un 50% off. Y como le dijo el parcero, si ya nomás le cabecella el cherenqueco y quiere que salga corriendo y se mete en cualquier cueva, véngase con el CBD hoyo. Que te sirve para varias variedades, parcero. Claro que sí. Te sirve para la circulación, dice que le sirve para la gastritis, dice que le sirve para qué más, parcero. Para el hígado graso. Para el hígado graso, miren nomás. Pero lo más importante es que le sirve para el chile, dijo el parcero. Exactamente. Aquí los dejo con el parcero, véngase a esta. Ahora, si buscas muebles de calidad. Si andas buscando muebles de calidad aquí, véngase aquí con mi amigo El Chapincito. Aquí a Bless Furniture. A la mueblería Bless Furniture. Véngase a Bless Furniture aquí. Con Superman con un buen precio aquí, con un buen, bonito y barato. También en mi chapincito le va a dar buenos precios también aquí. En calle 6. Pregúntale que es lo que está dando, 626. Dígale que Superman lo mandó y le va a dar buenos precios. Le va a 50%. 50%. 50% no, si dijo, ¿quién dijo? Dijo el Superman. El Superman llegó con los super precios aquí. Y así le tenemos también aquí para los teléfonos. Miren, calle 6. Hay de todo, véngase, miren. Aquí también le tenemos para los teléfonos. Le tenemos para... De todo, accesorios para teléfonos. Aquí lo va a tener mi amigo. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? ¿Estás dando un desconto hoy o no? 50% no, sí, 50% no. Aquí también va a dar 50% no. 50% no. Para todos los Astros fans. Así que los dejo aquí. Este ha sido un video más aquí de Chepiabeli. Sus cachadas. Los veo en un próximo video. Saludos, mi gente. Véngase. Go Astros. ¡Oh, pa, Perú! Ahí está, miren. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Toys. También tenemos toys aquí con mi amigo de Pakistán. Tenemos toys aquí, miren. Y también tenemos muebles allá también con mis paisanos. Muebles de las millas. Aquí tenemos la mercadería mexicana. En calle 6 se encuentra de todo. Así que los veo en un próximo video, mi gente. Los veo en un próximo video. Y denle a mis videos. Compartan y diviértanse. Que para eso hemos venido a divertirnos. Nos vemos en un próximo video. En un video hacia mi canal. Bye, bye. Puedes aplicarte, puedes bañarte, puedes mojar. No pasa nada.